¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Luz libertad! ¡Hoy maldito fuego en el camino a quemar! Que no se puede apagar con el agua Y no nos dores a mi maldición Que el corazón ya es que tiene la llama Que mi novia esta loca Que mi novia esta loca Espero que el guapo se pone cuando le pongo la boca Porque me gusta cantar Y ahora mismo estoy cantando Que porque no vale pena Ay de que yo me estoy acordando De ser una de tus caras que tanto me llaman Si fue bonito ese beso Si fue bonita esa noche Pues que acaso no te acuerdas Que de cuando yo te cantaba Inicié de mi amor Y ahora mismo te acuerdas Si en tabla o conversación sobre el amor Conmigo mismo Y le preguntaba a mis ojos ¿Qué razón debes tener para fijarse en el otro? Y me asorre yo la boca Y cuando el pensamiento mío se recreó En la figura de esa bella mariposa En la figura de esa bella mariposa Al sueño Al sueño Y me asorre yo la boca 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 ¡Ale! 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 ¡Ale!